El partido verde va a ganar El verde quiere, el verde sabe El verde puede, el verde quiere Hay muchos que la queremos Pero solo uno es capaz El que quiere, sabe y puede, por ese voy a votar No se puede improvisar El verde quiere, el verde sabe El verde puede Hay muchos que la queremos Pero solo uno es capaz La frase que hemos expresado durante todo este tiempo Santos Ganó con la agenda de Uribe Pero ha gobernado con la agenda de nosotros Incluyendo el partido liberal Incluyendo el partido conservador E incluyendo a cambio radical E incluso Acompañando la propuesta Del propio polo democrático Y es que ahí es donde empieza el debate Para que estamos en este partido Que tipo de partido queremos Hacia donde lo conducimos Y yo lo dije claramente Si a mi me entregan la vocería Este partido es para conducirla A un proceso de paz Esa bancada de marzo 14 del año pasado Esa es la que está jugando ahí No son parlamentarios cualquiera Suele decir las mujeres Todos los hombres son iguales Pues no Suele decir los ciudadanos colombianos Todos los políticos son iguales Todos los políticos son iguales Pues no Ni robamos Ni trazamos Y proponemos Eso ha hecho esa bancada Porque creemos que tenemos que proponer ¿Qué dijimos nosotros cuando terminó la campaña? Deliberación independiente Deliberamos Fuimos independientes Pero no nos había nadie Por fuera del escenario Porque nos veían Una cosa ambigua Genérica Sin propuestas Cuando habíamos pedaleado Toda la gente a un ronto un año Y vino una discusión Y vino una discusión Cuando el presidente Santos dijo Hay mano negra En este país Que quiere atentar Contra los avances De la democracia Y nosotros dijimos ¡Ay no vacilamos! Y seguimos en debates Hemos vivido su vida Pero también tenemos errores Pero no lo vamos a hacer Ni voy a hacer un juicio de valor Porque estoy seguro Que lo que he encontrado en este partido Es fuerza Es ganas Es decisión Y el partido es eso No es un proyecto personal No me puede ocurrir a mí Que yo haya montado un proyecto Que se llama La L De Lucho ¡No! Yo estoy en mi etapa de la vida Que le he juzgado Y saben amigos A mí que me han acompañado En el movimiento social Sindical Que le he juzgado A proyectos políticos Unos quieren construir partidos Desde su personalidad Otros queremos construir partidos Desde un conglomerado O un equipo Absolutamente diverso Y un gobierno A veces contraargumentamos Y argumentamos Pero aquí hay que tomar decisiones Decisiones Políticas Decisiones Sobre unos principios Que este partido No negocia Los principios Los principios de este partido No son de una persona No son de unos cuantos Es de todos y cada uno De quienes estamos acá De quienes tenemos el orgullo Y el honor De portar este girasol De portar este color Eso es una dignidad A nombre de mi partido Del cual me siento Honrada Feliz Con la cabeza en alto Puedo mirarte frente Me siento orgullosa Además Y bendecida por Dios Vamos a sacar Este proyecto adelante Y que viva mil veces El partido verde Dios lo bendiga Con la nueva realidad Política del país Y de este partido Convocaremos E iniciaremos La verdadera etapa De construcción Del partido Desde la base Hasta La cabeza Como debe ser Que esas fuerzas Regionales Que se están expresando En este momento Electoral y político Deben tener cabida Sin ninguna duda En la dirección Nacional del partido Que los departamentos Y cada una de las regiones Aspira a tener Su representación En esos órganos De dirección Este es el partido El primero En el periodo En mi vida Y espero mucho Que sea el partido En el que muera mi vida Y por eso Hemos decidido Crear Además porque Esta historia De generosidad Del partido verde Viene de Boyacá Y que el mejor gobernador Que ha tenido Toda la historia Boyacá Hoy es Compresidente Del partido verde Y por ese ejemplo Y por los exalcaldes Por mucho Que en este centro De convenciones Se levanta Un ánimo nuevo Una esperanza Y un deseo profundo De renovar Nuestra sociedad Nuestro país Y nuestra tierra Este no es cualquier partido Lo hemos catalogado No solo yo Que adquiero mucho Al partido verde Colombiano Sino Todos los que conocemos Su historia En la federación Como El proyecto político Más visionario De todo el continente americano No nada más Del mundo verde Por este ejercicio Inclusivo De visión A futuro De conceder O sea Ceder Y poner Tu parte También Incluir Y no Enriquecer El conflicto Sino Y minimizarlo Encontrando Los puntos De convergencia Eso si es Política Y no chingadera Como decimos En México Eso si Que mucho Estar con ustedes Queridas Y queridos Compañeros Verdes De mi corazón Un saludo Muy especial A nuestro Presidente Vocero Lucho Garzón A quien A quien agradezco A quien agradezco Todo su apoyo Respando Compañía Y amistad Aquí a nuestros Compresidentes A Jorge Lontoño A Daniel García A nuestro Secretario General A nuestro Director Distrital Alfonso Prada A nuestro Director Carlos González A nuestra Sufegina Jiménez A Pila A nuestros Senadores Queridos Senadores Les agradezco De corazón A Rodolfo A todas Y a todos Ustedes En este partido Que hemos ido Construyendo Con integridad Con esfuerzo En este partido Que va a ser Un partido histórico En Colombia Porque Va a representar Unos principios Fundamentales Como la integridad En la política Porque va a representar Unos principios De una búsqueda De una mayor igualdad Porque va a representar Un compromiso Un compromiso Muy especial Con el medio ambiente Nosotros Aquí en Bogotá Como tantos Misterios De toda la región En el país Estamos trabajando Con el corazón El partido No necesita De líderes Que nos digan Que tenemos Que hacer Prevalecer Las regiones Porque este partido Nació Se construye Y sigue vivo Y vigente En las regiones Por eso La primera Declaración Es un respaldo De la forma Como la dirección Pero sobre todo Como nuestro Vocero Presidente Ha llevado a cabo Y ha cumplido Esta labor Para Lucho De verdad Les pido Muy cordialmente Un abrazo Y un aplauso Este partido Está proyectado A muchos años Y por eso Lo que hoy sucedió Los eventos Que hemos tenido No deben preocuparnos Eso forma parte De la cotidianidad Y de nuestra Idiosincrasia tropical Eso no es problema Por eso La decisión Que propuso Alfonso Y que tomamos Todos hoy Me parece Que es la más Acertada La más coherente Pero sobre todo La más madura Para un partido Que de verdad Empieza a conformarse A partir De unos líderes Regionales Que colocaron Su convicción Su fuerza De trabajo Sus pocos recursos Pero sobre todo Esa capacidad De soñar Y anhelar Al servicio De un propósito Por eso Estamos hoy Aquí todos Sin propósitos Y sin verdadera Participación Ciudadana Nosotros jamás Vamos a construir Sociedad civil Porque a los colombianos Nos han enseñado Únicamente A elegir Pero jamás Nos han enseñado A votar La idea es que Todas las delegaciones Tengan Toda la tarde Para intervenir En el congreso Fijando posiciones Y trayéndonos El mensaje De su región En el sentido Que estimen Pertinente Y supremamente Incluyente Pero sobre todo Respetando Que todo el territorio Nacional Se pueda expresar Aquí En el congreso Denos la hora Que nos de Estaremos Trabajando Y escuchando Todas las intervenciones De los asistentes Si puede por ese Voy a votar No se puede improvisar El verde quiere El verde sabe El verde puede ¡Hasta la hora!